¡Flooooooo! Voy, voy, voy Hay que agarrar a todos los actores, a todos los responsables acá Cabaringa de Córdoba, ¿qué pasa? Mirá Todos los pibes, mirá Y afuera hay dos cuadras de córdoba Ahí está el celular Esa... Le traje ese minero, ahí Me traje el laburo un ratito Sí Sí Sí, por favor Sí, por favor Sí Sí Ah Filmo No, aquí está el corda, el verdadero aguante Ya estamos los dos Ahí está El verdadero aguante 2009, 2010 2010 Sí No, aquí está el carita que va a salir todo ¡Vamos, la aguquitó! ¡Grande! ¡Salud! 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 Una alegría, no Y verlos crecer cada vez que vienen es... Todo este tipo de cosas que pasa Para nosotros es la mayor alegría Ustedes lo saben, Corbero Lo que más nos pone contentos es este tipo de cosas Plana mayor de Andro, alojados En el open door, en el open door Sí Mirá esto, el detalle Y acá podemos ver el recibimiento que tenemos de Córdoba Impresionante Fiqui Recile las pastas a Córdoba Esta es la vista panorámica Ciudad de Córdoba Contá, anécdotas Paro con el camión Peaje Pago el peaje Pago el peaje Y cuando tipo sale el peaje El camión se me para Y en el momento que se para Una vaca Con su pulito Para este lado Le saca un chorro de peada así Y le mira el peaje Cuando ve Cierra el vidrio Y así Y decía ¡Alo, mi chico! ¡Alo, mi chico! ¡Alo, mi chico! ¡Fuí descortés! ¡Fuí descortes! ¡Nos vio todo con la vecina! ¡Fuí descortes! ¡Dos vio todos con la vecina! Perdóname ¡Si alguna vez Cuy descortes! ¡Vooo! ¡Fuí descortes! ¡Fuí descortes! ¡Papá! ¡Oye, qué mueve que está! ¡No tenía gente! ¡Papá! 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 ¡No entraba! ¡Oye, qué hablemos! ¡No entraba! ¡Yo, bueno, quiero! ¡Adiós! ¡Tucho! ¡Puede ser! ¡De la guerra! ¡Tucho! ¡Puede ser! San Mike, buen amigo acá que metía a tu... San Mike es el de Tuxo. ¿Tuxo al City? Impresionante. ¡Ah, Keith Richards!